Éxodo 29, 30 y 31. A esta lectura con promesa le hemos puesto oración. Mira, si tú vienes de un contexto religioso, tal vez te sembraron la semilla que la oración era una especie de penitencia o de castigo por haberte portado mal, pero en la Biblia entendemos y más hoy vamos a entender que la oración es una promesa porque es el medio de comunicación entre Dios y nosotros. Vamos, déjame ponerte un ejemplo muy claro, muy sencillo. Es como si Dios te hubiera entregado un celular con el número directo a su presencia y te dijera, hijo, hija, todos los días quiero que me llames para charlar juntos, para que me digas qué quieres, cómo te sientes, qué te pasa, qué sueñas, etc. Bueno, Dios está esperando que le llames y a esa llamada Dios siempre tiene una respuesta porque la oración es un diálogo. Tú hablas, Dios habla. Tú preguntas, Él responde. Tú pides, Él te da. Así que la oración, la más grande de las promesas que podemos tener. Que Dios te bendiga.